Muy buenos días, en la Unidad de Estaparapa trabajamos el doctor Enrique Rodríguez de la Colina y un servidor en el área de telecomunicaciones. Nosotros estamos trabajando en una parte importante que es la parte de la recepción satelital para recibir imágenes meteorológicas y televisión abierta. Este trabajo lo estamos realizando con un grupo de estudiantes que se han ido incorporando. Aquí vamos a señalar de una manera importante que este trabajo se inició con la intención o con la idea de un estudiante que aparte que haya hecho su proyecto, él propuso ese trabajo. Entonces nosotros lo tomamos, lo retomamos y a través del tiempo se han incorporado otros estudiantes que trabajan tanto sus proyectos como servicio social. Son los estudiantes que ya se están ahí. Entonces básicamente es recepción de señales de televisión abierta satelital. Es importante la recepción de televisión abierta satelital porque le queremos dar una orientación a la televisión educativa. Por otro lado, las imágenes meteorológicas, pues es algo muy importante también porque tenemos nosotros a nuestro alcance en el espacio los satelites, tanto geostacionarios como de órbita baja, que los cuales queremos nosotros aprovechar toda esa información que nos diga siempre y todos los días. Con el material que nosotros contamos inicialmente fue con una antena Yagi que ya se había adquirido para ese propósito, dos antenas parabólicas de televisión satelital y así como dos antenas parabólicas de tipo BIS. Iniciando con la recepción de imágenes meteorológicas de satélites de órbita baja, por medio de páginas de internet las cuales comparten los radioaficionados en especial, bueno hay una que es la Liga Americana de Radioaficionados y otras más, comparten información de cómo obtener esas imágenes. A partir de ahí nosotros obtuvimos un circuito que es bastante sencillo, con una frecuencia intermedia, en el cual nosotros se pudo construir y luego después acoplando a esta antena Yagi, pudimos nosotros obtener estas imágenes. Esto todavía lo comento y lo muestro, siempre se colocó una forma provisional. Entonces, y aún así, se tuvieron imágenes interesantes. La primera imagen que se obtuvo fue esta, que no está nada bien, sin embargo, aún observándola, se alcanza a ver la república mexicana y en algunos puntos se detectan ciertos colores verdes donde ya empieza a indicar algo de vegetación o parte del clima. Lo importante es que obtuvimos precisamente la imagen y además con el contorno y que en ningún momento algo que nos decían que pudiera suceder era un desplazamiento de la imagen. Pero no fue así, fue realmente obtener su contorno. Ya una segunda mejor imagen fue esta, donde efectivamente ya se ven algo de los colores y también está bien delimitado. Sin embargo, en este proceso pues han habido una serie de componentes que arreglar, en los cuales todavía no estamos entretenidos. Por otro lado, queremos trabajar con los satélites y los estacionarios. Entonces empezamos con una antena que se adquirió para ese propósito, que es una antena de recepción de televisión satelital. Por otro lado, también poner unos motores para ya después una mejora a estas imágenes vistas. Con estos motores se va a adquirir mejor la señal. Y aprovechando también la tecnología que nos ofrece Google por medio de sus mapas, se hizo la distribución donde se iban a colocar muchas antenas, hacer mapas del edificio, de tal forma para poder obtener un mapa como este. Así como la distribución de los sistemas de control, instalación eléctrica y así como las conexiones de las antenas. En cuanto a la instalación, pues bueno, había que, se tenía la antena, pero había que crear las estructuras metálicas, montar las bases, montar las antenas, hacer el cableado para las mismas antenas y la instalación eléctrica. ¿Por qué instalación eléctrica? Porque a lo mejor requeríamos en un momento hacer mediciones en las antenas. Una vez ya hecha la instalación, creo que procedía, hacer el direccionamiento de las antenas, efectuar pruebas con dichas antenas, realizar los ajustes necesarios, porque no nada más es instalado ya, sino hay que hacer los diferentes ajustes. Luego, establecer el enlace de recepción por medio de un software obtenido en la PC, y también acerca de los circuitos diseñados como el que les mostré. Y capturar las imágenes meteorológicas para estudiarlas. Esta es la estructura de las antenas que también se diseñaron, se produjeron, ya se realizaron. Esta es la instalación de la santea. Este es el caso de la antena Yagi que les mostré, pero bueno, ya en una estructura para que quedara realmente bien. Y luego, como nosotros deseamos obtener las imágenes meteorológicas de santeantes y estacionarios, pues nos hemos basado también en el manual que nos ofrece GOES, en especial para GOES-N. Y también, algo importante que señalo, que este trabajo como lo estamos realizando con los estudiantes, ellos se vieron la necesidad de hacer el apuntamiento. Entonces, dicho apuntamiento les llevó a hacer algunos cálculos precisamente para obtener la elevación según el satélite deseado. Y aún más, también existe una corrección acerca de los polos magnéticos y del polo geográfico. Entonces, para el caso de las imágenes de televisión abierta que se recibe, se hizo el cálculo. Así, bueno, también muestro el cableado que ellos lo hicieron, los estudiantes lo hicieron. Este es el amplificador de bajo ruido de la antena. Y, bueno, para poder hacer el direccionamiento tanto de la simulación como de la elevación, pues es cuestión de manejar estos tornillos como se muestra aquí o en una forma de tallar de éste. Igual, otra imagen del amplificador de bajo ruido. Y hay colocado en la parábola para observar su orientación y la polarización que también es importante tomar en cuenta según el satélite al cual estamos dirigidos y la posición reciente. Bueno, se hicieron una elevación de tal forma de obtenerlo. Y esta es una vista de los motores de rotación de la antena yellow. Se le tuvo que dar mantenimiento porque este motor había quedado mucho tiempo abandonado. Entonces, se le tuvo que dar mantenimiento, bueno, también lo hicieron los estudiantes y también la previsión de este control del motor. Una vez ya instalada la antena, fue esta ajustada y fue esta operación. Entonces, ya a través de un receptor como el que se encuentra aquí, que es un receptor de televisión satelital, se obtuvieron las imágenes. Entonces, ya se hizo la selección de los canales y ya se obtuvieron algunas imágenes, sobre todo de canales educativos, que son los canales abiertos. Por otro lado, lo que se presenta de aquí es un problema no tanto en los satélites estacionales como en los satélites de órbita baja. Estos satélites, hemos visto que cambia mucho la información. Es decir, tal vez hace seis meses se trabajaba con un satélite a una determinada frecuencia y a lo mejor actualmente cambia el satélite o a lo mejor cambia la frecuencia. Entonces, es muy importante porque el primer receptor que yo mostré es un receptor fijo, pero ahora nos surge la necesidad de hacer una recepción cambiante. Entonces, ahora estamos dando la tarea de tener un selector que pueda estar cambiando constantemente la frecuencia o que nos podemos elegir la frecuencia. Y bueno, como conclusión a este trabajo que estamos realizando nosotros, es que hemos obtenido, hemos adquirido imágenes meteorológicas de satélites de órbita, recibimos la señal de televisión abierta, hemos elaborado el circuito receptor y queremos elaborar otros circuitos receptores, y también hemos adquirido una experiencia de restauración y operación de receptores satelitales. Lo que queremos precisamente ahora, con esta antena ya instalada, la antena parabólica, es la recepción de satélites meteorológicos, satélites de ROES, la mejora de las antenas de allí, incluso construir otras para recibir mejor las señales, y sobre todo esta parte del procesamiento y la interpretación de estas imágenes adquiridas. Si son las imágenes adquiridas de tipo meteorológica, aquí viene otro trabajo muy importante y es bastante grande, que es la parte del procesamiento y la parte de interpretación. Y en esta parte del procesamiento e interpretación, vamos a invitar, o nos vamos a acercar con otros grupos de investigación, quienes puedan sentir, como por ejemplo, personas o investigadores de hidrobiología, personas investigadoras incluso del área de humanidades, de geografía humana, y también incluso dentro de la BOMIS-Tapanapa, está por abrirse una licenciatura que era de ciencias atmosféricas. Pensamos nosotros que esta experiencia que nosotros hemos adquirido en la adquisición de las imágenes pueda servir mucho para ahora los estudiantes de esta nueva licenciatura. Bueno, es realmente todo lo que yo quiero mostrar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.